La alcaldesa de la jurisdicción, Maricel Velásquez, destacó que los líderes de base del PSUB se mantienen desplegados en el territorio atendiendo las necesidades del pueblo. Acompañado del jefe de UVCH, líderes de comunidad y líderes de calle y 70 familias que en un casa a casa, hechos por sus líderes de calle y de comunidad, necesitaban sus medicamentos. Hoy estamos dando respuesta garantizando la protección social a nuestro pueblo en materia de salud. Una alegría por estar aquí con la doctora Maricel entregando estos medicamentos y estamos aquí luchando por la comunidad. Muchas gracias. Las personas atendidas apoyan la atención que brinda el gobierno nacional y manifiestan su respaldo a las políticas sociales del presidente Nicolás Maduro. Me siento bien porque este medicamento, me consigo feliz y pa'lante Maduro. Y le agradezco a la doctora Maricel Velásquez que continúe así trabajando, porque la verdad que lo necesitamos. La salud ahorita es lo primordial. Continúe así, adelante. Gracias mi presidente, lo quiero mucho. Recientemente la alcaldesa también entregó medicamentos en la base de emisiones de Cárcana Piral, dando respuestas a la colectividad. Desde Nueva Esparta, Tania González, La Noticia. Gracias.